Como la matriarca del clan catapultó a su hija a la fama tras una vida marcada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, este pasado domingo 22 de agosto de 2021, Isabel Preissler tuvo que decir adiós a unos de los pilares fundamentales en su vida y a la persona que la ayudó en su ascenso desde siempre, su madre, Beatriz Arrastia, quien falleció a la edad de 98 años. La progenitora de la socialité hispano-filipina se mantuvo fiel a su hija y en un segundo plano desde antaño, pues ella fue muy discreta en su vida privada y se alejó de los medios de comunicación pese a tener una mediática familia. Según ha podido averiguar el cierre digital, los abuelos de Betty decidieron crear una descendencia mestiza al contraer matrimonio con nativas de pura sangre de la etnia capampanga. En consecuencia, unieron a dos de sus vástagos, José Arrastia Salgado y Teodorica Reinares de Orión, para conservar la fortuna de ambas familias. Estos últimos se convertirían más tarde en los abuelos maternos de la reina de los corazones, debido a que tuvieron diez hijos. Siete niñas, Beatriz Teresa, Estella, Elvira, Mercedes, Lilian y Josefin, y tres parones, José María, Francisco y Valentín. La abuela de Tamara Falcó era la primogénita de los Arrastia Reinares, pero su padre estaba acostumbrado a llevar una vida de lujos y sin límites por lo que tuvo más descendientes de relaciones extramatrimoniales. Oe, Teodorica no iba a permitir que su marido malgastara la herencia familiar ni mucho menos que sus niños la perdieran por el adulterio de este y lo llevó hasta los tribunales de justicia para conseguir que el patrimonio se mantuviera intacto. No obstante, podemos decir que el destino les tenía preparado una sorpresa no grata a los terratenientes más ricos de la zona y todo se estropeó con la Segunda Guerra Mundial, dado que la familia Arrastia Reinares fue encarcelada por los japoneses durante dieciocho meses, reza el medio citado. Tras este penoso episodio, los tíos de la exesposa de Julio Iglesias y su madre fueron enviados a Manila, capital de Filipinas para continuar con el legado familiar. Allí, Beatriz Arrastia estudió en el colegio de Santa Escolástica y, como era dueña de una imponente belleza, no tardó en formar parte de la alta burguesía de la ciudad. Sin embargo, la matriarca del clan no aspiraba a contraer matrimonio con un hombre de poder sin sentir amor y terminó casándose con Carlos Preissler Pérez de Tagle, con quien tuvo seis hijos pese a no ser el hombre que sus padres querían para ella dada su posición social. Finalmente, destacamos que Isabel Preissler creció entre las dificultades de la época y viendo cómo sus progenitores sobrevivieron a la crisis con éxito, puesto que Carlos fue enviado a trabajar a Hong Kong y pronto consiguió ser el director ejecutivo de Philippine Airlines Pal. Eso sin contar que era delegado del Banco Español de Crédito en Manila. Sí, resurgieron como el ave Fénix. Sí, resurgieron como el ave Fénix.